Novena San Agustín Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ofrecimiento para todos los días Oh Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido. Oración Inicial Peregrino y enfermo vuelvo a Ti, Dios mío, cansado de peregrinar fuera y agobiado por el peso de mis males. He experimentado que lejos de Tu presencia no hay refugio seguro, no hay satisfacción que dure, ni deseo que dé fruto, ni bien alguno que sacie los deseos del alma que creaste. Aquí estoy, pobre y hambriento, Dios de mi salud, ábreme las puertas de Tu casa, perdóname, recíbeme, sáname de todas mis enfermedades. Úngeme con el óleo de Tu gracia y dame el abrazo de paz que prometiste al pecador arrepentido. Oh verdad, oh belleza infinitamente amable, que tarde te amé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, que tarde te conocí. Qué desdichado fue el tiempo en que no te amé ni conocí. Quinto día Lectura Entonces Jesús les dijo de nuevo En verdad, en verdad os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores Pero las ovejas no les escucharon Yo soy la puerta Si uno entra por mí, estará a salvo Entrará y saldrá Y encontrará pasto El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Juan 10, 7 al 10 Reflexión El pastor negligente, cuando recibe en la fe a alguna de estas ovejas débiles No le dice Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios Prepárate para las pruebas Mantén el corazón firme Sé valiente Porque quien dice tales cosas Ya está confortando al débil Ya está fortaleciéndole Y de forma que Al abrazar la fe Dejará de esperar en las prosperidades de este siglo Ya que Si se le induce a esperar en la prosperidad Esta misma prosperidad Será la que le corrompa Y cuando sobrevengan las adversidades Lo derribarán Y hasta acabarán con él San Agustín Sermón 46 Meditemos unos instantes Y pidamos la gracia que deseamos conseguir en esta novena Versamos un Padre nuestro Ave María y Gloria A la Santísima Trinidad En memoria de la devoción Con que veneró este misterio El gran Padre y Doctor de la Iglesia San Agustín Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Señor Estabas dentro de mí Pero yo de mí mismo estaba afuera Y por fuera te buscaba Estabas conmigo Pero yo no estaba contigo Me mantenían alejado aquellas cosas Que si en ti no fuesen No existirían Pero me llamaste Gritaste Derrumbaste mi sordera Brillaste Resplandeciste Ahuyentaste mi ceguera Derramaste tu fragancia La respiré Y suspiro por ti Gusté Tuve hambre y sed Me tocaste Y ardo en deseos De tu paz Que yo te conozca Dios mío De modo que te ame Y no te pierda Que me conozca a mí mismo De tal manera Que me despegue De mis intereses Y no me busque vanamente En cosa alguna Que yo te ame Dios mío Riqueza de mi alma De modo que esté siempre contigo Que muera a mí mismo Y renazca en ti Que sólo tú seas Mi verdadera vida Y mi salud perfecta Para siempre Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén